Termina Steven y Universe Future. Los pibes. Las morras. Wey, no! Yo. Los que odiaban la serie. Los que nunca vieron la serie. Los youtubers que vivían de Steven y Universe. Rubius. F. Rebecca Sugar. Me perdonas? Cartoon Network. Pero que es esto wey? Garnet. No! Música... Música... Amén. Amén.